El caso ocurrió próximo al cruce de Kardexak y Fautino López. Allí una pareja de desconocidos embistieron con una moto a un repartidor. La intención era robarle. Mientras forcejeaban con él, le sacaron algunos de los efectos. Llamativamente, al continuar con el forcejeo, uno de los ladrones mordió al trabajador en dos oportunidades en una de sus manos para poder huir. Durante la investigación policial y en un control, los agentes detuvieron a varias cuadras del lugar a una pareja en moto y al revisarlos encontraron pertenencias del repartidor. Ambos fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia. Finalmente, la mujer identificada ARC fue dejada en libertad, en tanto que VCCR fue condenado por los delitos de violencia privada, lesiones personales, un delito de receptación y un delito de hurto agravado. Ahora deberá cumplir una pena de dos años de prisión efectiva. Gracias por ver el video.